buenos días amigos y bienvenido a otra aventura del pepino adventure hoy estamos en el embalse guajataca y estamos vamos a hacer una actividad en grupo hacia el nacimiento del río el área se conoce como la ruta jurásica y promete mucha aventura así que desde el vídeo la vamos a pasar brutal tenemos un buen grupo de amigos que haya quiero que ha llegado de diferentes parte de la isla y hoy va a ser la aventura excelente las condiciones del agua están óptimas el nivel de agua está perfecto y vamos a vamos a nosotros así que no te despegues del vídeo bienvenidos a otro capítulo más de callaqueras del pepino sigue llegando la gente esto está bueno 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 ya el estacionamiento de acá arriba está lleno y acá abajo el estacionamiento también está lleno y esto está nítido al fin gracias a dios ahí le vamos la ruta jurásica hoy es la meta y estamos en el embalse guajataca familia ese viejecito bueno amigos y ese viejecito estuvo bueno ustedes llegaron tempranito aquí de los primeros verdad que bueno a disfrutar hoy en la ruta jurásica así que la vamos a pasar bien chévere no solamente en kayak sino también tenemos algunos parvos que están hoy acompañándonos pero bueno amigos tenemos aquí una familia que nos está siguiendo desde donde desde ponce puerto rico soe y que esperan hoy dígame que esperan hoy en esta ruta mucho al máximo disfruta máximo aquí está no te preocupes la vamos a pasar brutal aquí no hay olas aquí no hay corriente la vamos a pasar muy bien así que bienvenidos eso por aquí tenemos otros muchachos más que nos están visitando de dónde desde citra bienvenido mi hermano tremendo y aquí tenemos al capitán esto está bueno gente está llegando diferentes personas diferentes kayak y diferentes sitios de diferentes sitios de la isla eso bueno aquí tenemos otro amiguito de nosotros que le da bien duro a esto va a ser parte de nuestra seguridad hoy de dónde nos visita desde ponce también ponte en la casa esto es web para ver estamos gustando gente alfredito alfredo desde ponce eso es que alfredo ok aquí tenemos a otro amiguita más eso es de una visita amiguita de dorado ella estaba en su padre por así que la aventura va a ser brutal y la aquí la capitana por ahí la capitana del pepino aquí también esto amiguita donde nos visitan desde tu a baja esto es que bien nunca ha remado aquí en guajataca allá abajo en el río en el túnel lo que decirá que la experiencia es nueva que bien la vamos a estar pasando brutal bueno aquí seguimos con otro otra familia más de dónde nos visita familia desde san lorenzo de san lorenzo san lorenzo en la casa web para leer esto es primera vez aquí en guajataca que bien seguimos por aquí y ustedes no nos visitan de así está la flota hasta la flota completa para la flota completa la familia de san lorenzo ella están con en familia completa así que qué bueno que están con nosotros la vamos a pasar brutal tenemos otros amigos más donde nos visitan amigos desde que vamos como en la casa web vale eso es y aquí también mi amiguita donde visitan curado web para seguimos por aquí esto es ustedes también de la vela que bueno es su primera vez hasta acá aquí qué bueno la van a pasar bien qué bueno esto está bueno gente buena que está llegando de diferentes partes de la isla ok aquí tengo otro grupo más de muchachos que ya quiero donde nos visitan amigos desde la res aquí cerquita esto bienvenido familia ustedes también son del área esto y ustedes donde nos visitan así el corillo viene del área completo eso está bueno tienen varios kayaks y están compartiendo con nosotros ya han remado la yurásica antes del área y va a ser la primera vez pues sabe que la van a pasar bien aquí tenemos otros amiguitos más que nos están visitando donde nos visitan desde que vamos eso es como en la casa primera vez en guajataca esto la van a pasar brutal bueno amigos tenemos otro grupito más aquí y otra otra parejita donde nos visitan vega alta desde vega alta puerto rico web vale primera vez en guajataca qué bueno la van a pasar brutal bueno amigos tenemos aquí otra familia más que están con nosotros desde donde nos visitan muy bien desde trujillo alto desde trujillo alto trujillo en la casa web vale y ustedes donde nos visitan también de dorado estamos aquí desde dorado muy bien y allá levitaron familia han remado la yurásica antes primera vez ok la van a pasar bien el sitio es bien bonito muy bonito así que gracias por compartir con nosotros bueno aquí tenemos otro amigo más donde nos visitan desde quebradilla aquí en la casa eso es buenos días amigas de donde nos visitan desde ponce ponce en la casa bienvenida eso bueno desde donde de guaynabo desde guaynabo bienvenido la va a pasar bien hoy llegaste que el imposible o lo importante eso web para ley aquí está nuestro amiguito eso de donde que nos visitan de barranquita desde barranquita puerto rico eso está listo y oceánica bienvenido buenos días familia de donde nos visitan de cagua desde cagua bienvenido hueva buenos días amigos de donde nos visitan de mayagüe eso es de mayagüe puerto rico eso saludos amiguitos esto es bienvenido de donde nos visitan vallamos desde bayamón eso bienvenida buenos días saludos donde nos visitan de canovana venezuela y desde canovana eso es bienvenida saludos amigos 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 amiguitas visitan de mayagüe desde mayagüe bienvenida eso estamos gozando louis sabe que esto está bello 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 saludos amigos eso desde cabrón esto bienvenido esto es tan bonito aquí desde cabo rojo como están chicas como están también está por ahí está por ahí qué bueno que llegaron esto bueno amigos este calla quito es largo esto es donde nos visitan desde canovana eso a primo de donde nos visitan cabo rojo eso es mi hermano llegaste como están familia yo estaba ya los otros días yo me tiré a la carbonella aquí haciendo carpool con josé lujo eso muy bien la vamos a pasar hoy bien chévere la gente pero qué es esto mira para allá si lo que hizo fue más de que llegar gracias a mí esto es bueno voy por aquí voy por aquí tengo unos amiguitos también que nos están visitando saludos donde nos visitan de aguadilla de aguadilla bienvenido eso ellos tienen su callaxito y están aquí hoy para compartir con nosotros a primo bienvenido tenemos que otro amigo donde nos visita amigo desde san lorenzo bienvenido saludos amigos eso como están ustedes también de donde nos visitan guayanilla desde guayanilla eso bienvenidos web para leer saludos amigos esto es de donde nos visitan de llamadas de hoy amara aquí del pepino eso es callaqueros del pepino en la casa muy bienvenido a los cejos aquí al mando callaqueo comático me copia saludos amigos bienvenido eso no nos visitan guayamón desde guayamón bienvenido siguen llegando los amiguitos esto donde nos visitan desde manatí manatí en la casa bienvenidos eso es como están chicas me alegro verlos por ahí donde nos visitan desde adhesivo web vale también desde bayamón nítido que chulería que chulería esto saludo saludo familia amigos todo bien también eso saludos amigos eso como como fue este bien éxito bueno siendo presente desde coamo esto es desde coamo en la casa bienvenidos amigos hola que hay amigos sin callar pero presente pero que bien la cosa que llegaste bienvenida a eso saludos amigos esto es dando una visita de florida desde florida bienvenidos bienvenidos amiguitos eso me alegro verlos desde donde vamos desde coamo bienvenidos seguimos por ahí los diferentes muchachos nos están visitando eso bienvenidos como están familia muy bien me alegro verlos eso es llegando siguen llegando bienvenido romántico desde río grande lo romántico seguimos por aquí bienvenida bienvenido a mi amiga bienvenida a mi amiga bienvenida a mi amiga bienvenida a mi amiga de dónde nos visita de salina bienvenida seguimos por aquí gente en mi amiga de salina mi amiga morteria a mi amiga a mi amiga yo he visto como sonidos así de todo en la casa como sonido esa vez la vida como sonidos indisc dictó la vida por aquí vamos a la noche acompaña la una noche en la noche desde tu alta desde tu alta bienvenido eso es seguimos gozando con gente buena saludos familia bienvenidos donde nos visitan desde bayamón bienvenido eso saludos amigos bienvenidos visitan de quebradilla bienvenido esto es bienvenido a lexi el pirata bienvenido papi de quebradilla saludos amigos esto es una visita desde acá muy bienvenido huepa saludos amigos como están desde el pepino eso es bien que está aquí y saludos pero verlo bienvenido vaya del pepino activado eso es saludos amigos esto bienvenido donde nos visitan de ajunta desde ajunta eso es me alegro verlo por aquí muchachos yo me los bendiga saludos amigos bienvenido donde nos visitan vainabo mira la rampa al final baja tu kayak y después subiste estaciones a mano derecha adelante bueno mi hermano ya estamos a punto de salir estoy aquí con mel y mel y la capitana de cada que los del pepino mel y estoy contenta super contenta super contenta con el apoyo eso me tenemos un tremendo apoyo hay sobre 100 y pico de kayak aquí en guajataca y la vamos a pasar bien chévere así que gracias por ver nuestro vídeo y esto es parte de los muchachos que están aquí hoy bueno una pequeña bulla bien una pequeña no viene 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 eso y y y y Eso es, así que está motivado muchachos, vamos a entrar al agua, despertar unas instrucciones. Ok muchachos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Les presento a la Capitana de Callejeros del Pepino. Gracias, gracias para los que no me conocen, que yo estoy casi segura que todo el mundo me conoce. Soy Meli Meli, de Callejeros del Pepino. Le quiero dar las gracias a todos los que dijeron, los que han dicho presentes. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Esta actividad la hacemos con mucho amor para todos ustedes, para su disfrute. Me gustaría ver las manos de los que por primera vez vienen a este lago. Márgame, pero que es esto, eso es. Así que les prometemos que la van a pasar de show, es un paisaje hermoso. ¿Quiénes reman por primera vez? Remando por primera vez, remando sin miedo, sin miedo. Eso es. Lo que reman por primera vez es un paso al frente, para que estén bien pendientes a la medida de seguridad que vamos a dar. Acá al frente, los que reman por primera vez es... Vamos por primera vez. Vamos por primera vez. Vamos por primera vez. Vamos a conocer los payanillas. Ok, vente por aquí. Ok, y rapidito así, en modo de... Bien rapidito por esta área, ¿de dónde son? Callejeros. Callejeros, Aguadillas. Vamos, vamos. Guánica. Guánica, Guayanilla, seguimos. Hi, Payamon, acá. Payamon en la casa, por acá. Lares. Kamuyopo por acá... Ponce. Ponce, Ponce. Chao Cono. Y, ¿dónde están los tres mil Anders? Tio grande. A todos le damos una cariñosa bienvenida a Callaqueros del Pepino Ahora los vamos a dejar con otras instrucciones por mi esposo Rami Rami Ok muchachos, escuchen gente, amigos Gracias nuevamente por estar con nosotros Hoy todos se convierten en Callaqueros del Pepino Un abrazo Vamos a tener una salida que va a estar todo el tiempo monitoreada por seguridad Él va a dar una instrucción en cuanto a seguridad El capitán Oltuna Importante que el que viene radio me ayude Me ayude, me ayude, me ayude Me ayude en comunicación Él pregunta qué está pasando en el frente, qué está pasando en el sur, en el medio y allá atrás Ustedes pueden ayudar, ok, todos nos vamos a ayudar aquí, esto no es una competencia Es para llegar bien sin ningún problema, estamos bien, estamos claros? Ok, una vez lleguemos al río Todo el mundo se estaciona a la derecha y a la izquierda Calle en el medio Porque el río es pequeño Como el río no es tan ancho Queremos disfrutar del río, ok? Así que mira, ambos lados se amarran de la esquina y disfrutamos Muy bien, este, otra cosa que iba a decir, este, vamos a estar cerca de las 1 de la tarde, ok? Como el de 1 a 1 y media, bajamos Todo depende del clima, yo conozco el área, así que tranquilo Cuando usted diga nos vamos, nos vamos con la ciudad ¿Está bien? Muy bien, así que nos dejo en este momento con el capitán Oltuna, seguridad ¡Eso! ¡Bien! Muy buenos días, soy José Armando Ampuna, llevo kayakando un tiempito Fui Boy Scout aquí y fue staff acuático también por muchos años, los veranos La primera quemada que vi aquí con kayak fue con Mel y James, que me invitaron ¡Woohoo! Navegué en el lago varias veces en canoas de aluminio Para mi tiempo hay muchos que no habían nacido Pero en canoas de aluminio, hacia allá Ok, vamos para la seguridad Vamos a tener ciertos kayakeros que son de seguridad con radio Unos al frente, unos en medio y unos atrás Tranquilos, esto vamos tranquilos Yo voy a andar flotando hacia el frente y hacia atrás, pegando que todo el mundo Hay unas señales que son bien importantes, que nos ayudan a localizar antes de una llamada Que los que estén al lado levanten el gemo Toquen el pito Esto es señal de ayuda, necesito ayuda Vamos a llegar los de seguridad, seguida vamos a estar ahí para ayudar a la persona ¿Entendieron? ¿Qué vamos a hacer si necesitamos ayuda? ¿Listo? Y movemos el gemo ¿Ok? Un mareo Un mareo no tiene que ser volteo Ven a alguien que se siente mal Ven a alguien que ya no puede más Nos llama, nosotros bajamos, remolcamos, hacemos lo que tengamos que hacer con esa persona y ayudarnos Si usted no se siente capacitado a ir allá, a Yudai, esto es lo que necesitamos Nosotros llegamos, ¿por qué? Porque puede haber dos accidentes entonces en PD1 Pastor y también un callaquero Así que vamos a compartir hoy en armonía, en hermandad Y siempre acostumbramos a hacer una oración en Todopoderoso Toda aquella persona que así desee hacerlo, ¿verdad? Respetamos todas las creencias Pero el que desee acompañarnos en esta oración Bien puede hacerlo Así que oramos al Señor Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos Te damos las gracias porque has hecho un día maravilloso Para cada uno de nosotros Gracias por el privilegio que tú nos das, mi Dios, de compartir con tantos hermanos Con tantas familias, Señor, permite que podamos tener un compartir en paz, en armonía Y en disfrute como en familia, mi Dios Llévanos con bien en el camino Cuídanos a cada uno de nosotros y a aquellos familiares que han quedado en casa, en el trabajo Padre, sé tú con ellos también Los rogamos todos, Señor En el nombre de Jesús, amén y gracias, Señor Amigos, ya estamos en el agua Y esto está bien chévere Estamos invadiendo el lago Guajataca Miren qué bonito se ve esto Lleno de colores Estamos gozando y entrando el agua Eso es Eso es Un mar de colores Un lago de colores Bueno, ya estamos a mitad de camino Dentro del lago Lo que es el lago Y esto está hermoso Mucha gente De verdad que ha sido Una bendición Que nos visite tantos amigos Ahí estamos Guajataca lleno de colores Shake, shake, shake Ita bueno aquí tengo a mi hermano que ya quiero aquí esto está detrás de nosotros ahí con el tiempo y por ahí siguen llegando los muchachos primera parada que estamos haciendo aquí en la boca del río antes de entrar al río primera parada aquí tenemos a unos amiguitos que están con nosotros una amiguita eso es donde nos visitan ustedes de guánica y está contenta está pasándola bien esto así que nuestros amiguitos desde guánica en la ruta jurásica hoy guapale amigos ya estamos dentro de la área jurásica y estamos al frente con un grupo de muchachos que están ahí al palo con nosotros el grupo de los sprinter eso es y seguimos por aquí atrás esto estamos gozando y disfrutando de la naturaleza así que si no ha visitado la ruta jurásica se lo recomiendo miren qué hermoso está esto cubierto de montaña unos paisajes verdes el sitio está bien hermoso jurásica miren las montañas que bonito se ve esto qué bonito se ve en esta montaña estamos entre medio de la montaña en la ruta jurásica amigos estamos pasando por debajo de un árbol porque se cayó un árbol aquí en el centro y apenas se puede pasar así que estamos en aventura improvisando eso es debajo de un árbol pasando obstáculos en la lluvia bueno amigos estamos aquí llegando a los de los primeros chorritos que caen al agua y nos vamos a bautizar ahí con esa agüita rica que cae de la montaña eso mira esto mira esto mira esto de qué belleza eso es qué chulería los chorritos de la jurásica web vale bueno gente y estamos y 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 está amenazando gente miren como está este bolito abajo Miren como está este bolito 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene una bollita aquí! ¡Viene una bollita! ¡Fontando hoy! Sí, sí. Me diste bien lejos, hermano. Capitán, cuéntame. Todo bien. ¿Cómo viste la remada? Me alegra. Está pasándola bien. ¿Y usted le va a pasar bien? ¡Ah, si todas las vecinas miren allí! ¡Estamos gozando bien! Están llegando los muchachos, eso es. Todos los corrillos están bien chéveres. Los amamos y los queremos mucho. Pero este corillo es especial. El corillo de allá de... ¡San Lorenzo! ¿Familia, están gozando? Yo sé que sí, yo sé que sí. Y este muchachito, ¿cómo están pasándola? ¡Bien! ¡Viene Carlito! ¡Está gozando en el padel! ¡Woohoo! ¡Esto viene el corillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Lane! ¡Papare! ¡Un pescador! ¡Está loco! ¡Hoohoo! ¡Vamos con los santos ya aquí! ¡Hoohoo! ¡Nada! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos. Oceánica, eso es Me la saca caldita por el cielo Con caldita, si Es que es larga para los punters, pero ahí estamos Eso es Bien, muchachos, muy bien, saludos Salud, el pie, el pie, el pie Esto es vendido, gente Viene Pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Pa' que Ya fue dicho, ¿eh? Pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Pa' que, pa' Pa' que, pa' que Pa' que Pa' que, pa' que Pa' que, pa' Pa' que, pa' que Pa' que, pa' que Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que, pa' que, pa' que 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 Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que, pa' que... ¡Suscríbete!